Buenas tardes. El Centro Sefarad Israel hoy quiere presentar un libro que es toda una aventura. La composición del libro, el cómo se ha podido hacer y de qué habla el libro es la aventura de unos personajes, de una familia que en el siglo XVI forman parte de la sociedad mexicana, son llegados de familias que llegan de España y cuentan su historia. Es una historia emocionante porque además de lo que nos van a contar estas cartas que se han encontrado, la propia peripecia y la pérdida de esos documentos son también parte de una historia que es la que cuenta este libro. Y para ello tenemos aquí a tres personas que son casi los protagonistas de que este libro pueda estar hoy aquí y que podamos encontrarlo. Tenemos a los editores, a su editor, a Juan José Izquierdo, es el editor del IBER, junto con Beatriz Urizola, que es la que se encarga de los proyectos internacionales, y alguien que ha participado en su composición, en sus textos, en su investigación, que además también forma parte de esa aventura que ha sido recopilar y encontrar esos documentos, que, y no diré más porque lo van a contar todos ellos, han sido robados, luego rescatados, en fin, toda una historia muy interesante, es Baltazar Brito, que es director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México. Gracias a vosotros por estar hoy aquí, por contarnos esta historia apasionante, una historia que tiene mucho que ver con España, pero además que tiene mucho que ver con la peripecia universal de aquellos que tienen que abandonar y recuperar su historia. Muchísimas gracias por estar aquí y sin más, os paso la palabra. Muchas gracias, Esther, por la presentación, gracias también a Centro Sefarad por esta convocatoria. Como bien dices, pues la historia de la familia Carvajal es una aventura en sí misma, es una aventura en su historia, es una aventura, el legado que quedó de ellos, los manuscritos que, como luego narraremos, fueron robados, y también parece que es toda una aventura dar a conocer la edición. Fue ya obligada armarla porque también tuvimos nuestros problemas, pero bueno, pues se ha cruzado esta pandemia entre medio, teníamos una presentación en marzo en el Museo de Antropología de México y teníamos también una presentación presencial en Centro Sefarad para junio, pero bueno, pues obviamente no ha sido posible llevarlo a cabo, así que bueno, pues gracias a estas plataformas y a los medios en los que disponemos, bueno, vamos a poder hacer esta presentación y a ver cuando. Espero que les guste, por supuesto, pues estaremos aquí atentos a todos los comentarios que nos vayan diciendo y bueno, y que sea a medida de presentación, que es una obra muy completa y queremos hablar de muchas cosas, así que bueno, pues empezamos. Yo creo que lo primero, antes de hablar, es importante entender cómo sucede este proyecto enmarcado en nuestro proyecto Editorial de Libre Ediciones. Libre Ediciones tiene una trayectoria larga, haciendo libros de alta bibliofilia y persigo unos objetivos, se ha hecho una serie de obras y en esa trayectoria nos ha encajado esta edición. Para ello, creo que el mejor que puede responder a este tema es el director, el fundador de Libre Ediciones, Juan José Izquierdo, y él nos va a contar un poquito de qué consiste este proyecto. Bueno, pues Libre Ediciones es una editorial española, afincada en Navarra, que lleva 31 años editando obras de alta bibliofilia, es decir, lo que ahora se conoce como libros de artista. Entonces, el objetivo de Libre Ediciones ha sido el de, es decir, y es, ¿no?, el de rescatar, no sé si rescatar, ¿no?, pero es decir, estas obras importantes de la literatura universal que han influido y están influyendo, digamos, en nuestra generación y en la generación en la que nos ha tocado vivir, pues entonces lo que queremos es rescatar, digamos, esas obras importantes y entonces darles un valor añadido. Por un lado, conseguir una buena traducción, una traducción que responda a nuestra época, con un lenguaje que se entienda hoy día, y por otro lado, digamos, estos textos de estas obras importantes de la literatura universal, se las damos a artista para que ellos, en imágenes, expresen lo que los textos les sugieren. Es decir, y para dejar un poco la impronta de nuestra época. Estas obras llevan, generalmente van acompañadas de, es decir, no son meras ilustraciones, sino que van acompañadas por obras de artistas, es decir, grabados originales, estampas, serigrafías, litografías, impresión digital combinado con serigrafías, y digamos que sería para darle una durabilidad a estos libros, ¿no? Y luego para darle también un valor, ¿no? Porque estos libros llevan generalmente grabados de artistas contemporáneos, son grabados hechos con tórculos o grabados hechos con estampas, digamos, porque hay una palabra genérica que sería la estampa, que se refiere a todo, a grabados, a litografías, serigrafías, silografías, etcétera, ¿no? Y entonces voy a hablar de estampas porque hemos utilizado, digamos, todos los medios de estampación, incluido también el, digamos, el pochoar que llaman en Francia y el estarcido que decimos nosotros o stencil, stencil que se llama en Estados Unidos, ¿no? que consiste en hacer una plancha para, o sea, digamos, contorneando cada uno de los colores que lleva un grabado y después con watch y acuarela, digamos, se va coloreando toda la estampa, ¿no? De esta forma hemos hecho dos libros. Uno era La botánica de la mar, que lleva nada menos que mil láminas que han sido coloreadas a mano, es decir, se hizo una serie de doscientas colecciones, es decir, doscientas mil láminas se fueron coloreando a mano. Por otro lado tenemos el de Camerón de Boccaccio que también es otra obra o sea, muy importantísima, una obra magna de la literatura universal y entonces también una traducción que corresponde a la autoría de Esther Benítez, esa es una traductora del italiano y del francés, ¿no? Pero sobre todo del italiano de mucho prestigio y entonces hizo una traducción pues para esta edición, ¿no? Es decir, ella cuando hizo la traducción preguntaba ¿pero qué queréis? ¿Llevar al lector a la época de Boccaccio o traer a Boccaccio aquí al lector actual, no? Y entonces, claro, nos inclinamos que había que traer a Boccaccio, es decir, esos textos del de Camerón, de esos cuentos de Boccaccio había que traerlos aquí a nuestros lectores de nuestra época para que se entienda la obra, para que se entienda, digamos, el mensaje que Boccaccio quiso dar en aquel momento, ¿no? Y esto lleva 114 grabados originales, hechos con tórculo, ¿no? Ese tórculo que aparece en nuestra página web, cuando se abre la página web, pues con ese tórculo están hechos estos grabados, ¿no? Porque luego también hay serigrafías, litografías y silografías también, ¿no? Es decir, es un poco a qué se le hizo al artista experimentar digamos las distintas técnicas de estampación, ¿no? De manera tal que el poseedor de una de estas joyas pues no solamente tuviera la obra o la edición más ilustrada de todas las que se han hecho hasta ahora, sino que también se tuviera una muestra o un muestrario de las distintas formas de estampar de estampar las, digamos sobre este tipo de papel especial, ¿no? Otra cuestión también importante es el papel que se utiliza, el papel que utilizamos nosotros pues tiene la pretensión pues de durar 500 o más años, ¿no? De manera tal que digamos esa estampación que se hace sobre este papel de algodón con fibras vegetales pues digamos está preparado para que dentro de 500 años si la conservación es perfecta y no nos cabe ninguna duda que hay digamos cantidad y cantidad de bibliotecas que lo van a conservar como por así decirlo como oro en paño, ¿no? Como una joya como una pieza de museo pues eso que se transmite de generación en generación y bueno y entonces llevará el mensaje de nuestra época la impronta digamos de la traducción del texto de esta época y la interpretación del artista o sea que lo que hace es digamos leer el texto y luego pues en imágenes nos ofrece profundizar digamos bastante en la en el mensaje que nos que nos ofrece nos ofrecen los los artistas, ¿no? Luego pues también se cuida mucho la encuadernación la encuadernación pues también es algo que se hace para que la obra se tenga durabilidad o sea que dure en el tiempo entonces digamos que el papel especial pues claro si le da mucho el aire o le da el sol pues entonces tiende a a desgastarse, ¿no? Entonces lo que pretendemos es que esté metido bien guardado custodiado en un estuche hecho expresamente digamos para cada una de las obras ahora ya verán ustedes digamos el estuche o la caja donde va metido digamos donde va metido la o sea por un lado los la copia de los originales el facsímil digamos de los tres libritos de Luis de Carvajal y luego el libro de artista es decir ahí se verá el texto paleografiado o sea por el doctor Viento que luego ya nos hablará un poco de digamos de ese trabajo que ha sido un trabajo fantástico un trabajo fabuloso que ha hecho con su equipo de la biblioteca nacional de antropología e historia ¿no? Los libros nuestros también digamos son tiradas cortas o sea tiradas pequeñas porque queremos darle un valor es decir la persona que hoy día compra una de nuestras obras dentro del tiempo eso ya no va a tener precio porque las tiradas son aproximadamente de 200 ejemplares vamos a hablar de una tirada de 200 ejemplares ¿no? y entonces es cierto que esto no lo puede tener todo el mundo pero si tenemos la garantía de que esto es algo que se va a conservar porque en la biblioteca nacional de España la biblioteca nacional de antropología e historia de México por poner solo algún ejemplo la de Madrid seguramente también etcétera pues entonces se va a conservar y esto dentro de 500 años va a estar seguramente más mejor conservado que los dibujos que nos llegan ahora de Leonardo da Vinci que están en la biblioteca nacional de Madrid y que están en un estado bueno increíble de conservación pues eso es lo que pretendemos nosotros es decir hacer digamos este tipo de obras estas piezas de museo para que quien lo compra para enriquecer digamos el patrimonio personal y familiar de quien lo compra y luego que pueda digamos transmitirse de generación en generación es decir de padres a hijos nietos etcétera y dentro de 500 años ahí estarán estos libros nuestros digamos pues al servicio de los investigadores y quien lo quiera disfrutar digamos por esa época bueno pues yo creo que con esto se puede hacer una idea de qué consiste el trabajo editorial como Juan ha dicho pues pretendemos siempre rescatar textos históricos o de un valor literario que ahora creemos que pueden aportarnos algo nuevo y con las características editoriales y con esa aportación de los artistas que ha comentado en la evolución del propio proyecto en el que bueno pues siempre hablamos de que hacemos bibliofilia contemporánea decidimos en un momento que queríamos acercarnos a América para tratar textos también de una historia común de temas que pudiesen aportar ambos lados con visiones diferentes y también porque los artistas en la tradición del grabado que hay en aquel lado pues se sigue manteniendo mucho mejor que en Europa se valora y bueno queríamos saber qué podíamos hacer de esta forma con proyectos conjuntos el punto de referencia fue México allí nos acercamos ya hace pues cuatro años creo y comenzamos a a a a a a a con diferentes instituciones, con diferentes personas que pudiesen orientarnos un poquito en temas, en trabajos, en historias que pudiese ser de interés, a conocer también artistas, talleres, búsquedas, fábricas de papel. Y bueno, en este caminar, que de alguna forma el editor siempre es un viajero que va buscando textos interesantes que ofrecer a sus lectores, en este caso a sus bibliófilos, pues dimos con Baltasar, con Baltasar Brito, un gran amante de los libros, también un bibliófilo, coleccionista de libros y un gran conocedor de textos de todos los tiempos, diría yo. Y bueno, fue el que nos fue dando pistas, fue dando ideas de en qué podíamos trabajar. Cuando estábamos en una conversación en la que salieron desde luego muchísimas referencias, al final de ella nos dijo, bueno, yo también quería comentar una historia que me ha pasado recientemente, casi es una aventura, pero que me ha parecido muy curiosa y que además me gustaría tener que estoy trabajando. Tengo además, pues, según él, de alguna forma el mandato del que fue secretario de Cultura de México en aquel momento, Rafael Chavar y Teresa, de hacer una edición especial para recuperar unos textos que acaban de regresar a México. Y bueno, pues dijimos, vamos a ver de qué va esto. Y de repente, pues nos empezó a contar historias como de tratantes de esclavos, de piratas ingleses, de viajes a la lejana Asia, de una familia sefardí que se mueve entre Portugal, Castilla, viaja a la Nueva España, de un personaje que alcanza a ser el nuevo gobernador de una región inmensa en el norte de México y sur de Estados Unidos. Bueno, ya eso fue suficiente motivo como para captar nuestra atención, pero había mucho más, ¿no? Nos contó después, pues, aparte toda la historia que tenía que ver con la Inquisición, que les atacó de lleno. Quizás, pues, por un lado, por esas rivalidades que existían entre ese gobernador, el tío, el Luis de Carvajal, el viejo, y el virrey de la época, también, por supuesto, por mantener sus costumbres y su religión judía. Y bueno, pues empezamos a indagar más sobre ese tema. Luego llegó la parte en la que nos contó las peripecias de sus manuscritos, del legado que quedó escrito. Nos explicó cómo Luis de Carvajal, el mozo, el protagonista de la historia o el autor de los libritos que son objeto de esta edición, pues había escrito varios libros, entre ellos tres, que junto con una correspondencia, habían quedado en custodia del Archivo General de la Nación como prueba fehaciente de que, en su día, en el segundo proceso al que fueron sometidos él y su familia, pues, se causaban ya como judíos y eran condenados a morir en la hoguera. Esos libritos, pues, habían sido robados, habían sido extraídos del Archivo y enviados a Estados Unidos, pero, bueno, se les había perdido la pista y, pues, justamente cuando estábamos hablando de este tema, habían sido aparecidos en una subasta en Nueva York, también con sus curiosidades y, de alguna forma, pues, se había llegado a un acuerdo con la persona que tuvo acceso a esos libritos, que fue el coleccionista Sr. Rieber, a que, bueno, pues, a través de una donación regresasen a México. Esos libritos, pues, que en un principio son los textos escritos por un judío más antiguos conocidos en América, pues, tenían, desde luego, interés por muchos motivos, ¿no? Como he dicho, pues, histórico, desde el punto de vista también cultural y sefardí, ¿no? De todo lo que suponía para recuperar esa parte de la historia, estamos hablando del siglo XVI, y luego porque encajaba perfectamente con el objetivo de la editorial, ¿no? Por un lado, siempre, pues, eso, buscar esos textos que podrían tener interés actualmente. Veíamos en esa historia, pues, un reflejo de otras muchas historias que pueden seguir ocurriendo hoy mismo, que hay personas que se mueven de un país a otro y por culpa de, o por el motivo de sus creencias, de su idioma, de su color, de lo que sea, pues, está sufriendo diferentes tipos de discriminaciones y, bueno, y obviamente, pues, había una historia en común, había una historia en común entre España, entre México y, bueno, y mucho que descubrir a través de esos textos que Baltasar, pues, conocía bien. Entonces, bueno, pues, sí, nos decidimos que Carvajal era la próxima edición que queríamos hacer y así empezó el proyecto. En principio, pues, conociendo los textos y descubriendo poquito a poco todo lo que daba de sí, y, pues, la historia de los Carvajal. Yo creo que es hora de que Baltasar nos hable, pues, precisamente de eso, ¿no?, del valor de los textos para México y para el mundo judío especialmente y también, pues, de ese trabajo importantísimo que ha sido de paleografía y transcripción de los tres manuscritos que, bueno, que se han encontrado con muchas dificultades y que, encima, estaban escritos en cuatro idiomas. Entonces, bueno, yo creo que Baltasar nos podrá contar toda la historia que rodea a esos libritos, cómo ha sido su trabajo y cómo han sido rescatados. Muy bien. Pues, desde México mando un saludo a todos ustedes, a todos los amigos que nos escuchan. Y, efectivamente, me gustaría platicarles brevemente sobre todos los avatares tanto de los libritos pequeños que ha hecho mención Beatriz como de todos los avatares por los que pasó la familia Carvajal. Muy brevemente, esta es una historia gigantesca que da para muchísimo, por supuesto, pero comienza casi al finalizar el siglo XVI, cuando don Luis de Carvajal el Viejo, así se le conocía, firma un contrato con el rey Felipe II para poder pasar con 100 familias a América y poblar y conquistar la parte norte de lo que ahora es la República Mexicana. Junto con estas 100 familias viene la familia de la hermana de don Luis, que está casada con una persona que es judía, precisamente, aunque, lógicamente, pues, como estaba prohibido, no se conocía. Tienen muy mala suerte desde que llegan, sufren muchísimo, llegan al Pánuco, ahí en Veracruz, y les pasan muchísimos problemas. Además, el señor, el padre de la familia, muere y deja a la familia, pues, muy mal. Estos personajes comienzan a buscar cómo hacer su vida en adelante y comienzan a vender diversas mercancías que tienen relación con las minerías, con los reales de minas, y comienzan a tener cierta estabilidad, comienzan a nacer, dos de las hermanas casan con personas, con ricos mineros, y comienza un poco a cambiar su vida. Pero desafortunadamente, el tío, que es gobernador del Nuevo Reino de León, pues, comienza a tener problemas políticos, y finalmente, por diversas circunstancias, lo toman preso a él, acusándolo de ser judaizante. Y lo toman preso a él, desafortunadamente, muere en la cárcel, y de ahí viene un problema muy serio para toda la familia, que se ve en serios problemas, porque, pues, no tiene ya el apoyo político, y comienza un verdadero calvario, que termina de manera muy infausta, por cierto. Estos señores tienen siete hijos, uno de ellos se llama Luis de Carvajal, el mozo, en contraposición del tío que se conoce como el viejo, no es su hijo, mucha gente piensa que es su hijo, en realidad es su sobrino, hijo de su hermana. Y entonces, este muchacho es apresado, junto con su mamá y con su hermana, ya habían apresado al tío en otro lugar, y luego los apresan a él aquí en la Ciudad de México, y los torturan en la Inquisición, en las mazmorras, a la mamá, a la hermana, y bueno, durante ese momento que está preso, él tiene un sueño que va a cambiar su vida. Este sueño, eso lo sabemos porque en uno de los tres pequeños libros, deja plasmada todo lo que le sucedió, y él sueña, dice, que Dios le ordena a Salomón que le dé de beber de la fuente del conocimiento, lo cual hace el rey Salomón, y a partir de ese momento, cuando él despierta, se siente iluminado, se siente con la obligación de luchar por su fe, en contra de todo, incluso en contra o a pesar de la muerte. La primera ocasión, a ellos los sueltan, tienen que pagar algún dinero años más tarde, pero los obligan a usar San Benito, los señalan, los recluyen en diversos lugares, hasta que años más tarde logran su libertad, ya que se les quitara el castigo. Sin embargo, Luis, al sentirse un iluminado, decide cambiarse el nombre, se llama a partir de ese momento Josep Lumbroso, José el Iluminado, y comienza a ser como el rabino de toda la gente judía que estaba en la Nueva España, es un hombre muy respetado, y lleva a cabo la elaboración de diversos manuscritos. Dos de esos manuscritos, afortunadamente, los conocemos. Y desafortunadamente, al él continuar con sus actividades relacionadas con su religión, pues es nuevamente apresado, y a partir de ese momento, en la Inquisición, es nuevamente torturado y obligado a dar una gran cantidad de nombres, de personas, más de 100 personas, son las que él acusa, y que son muchas de ellas apresadas por la Inquisición, y finalmente, pues después del segundo proceso, y de ser considerado un judaizante remiso, es condenado a la muerte. Es muy triste, todo lo tenemos en los documentos del proceso inquisitorial, es llevado al cadalso él con su mamá, en un primer momento con dos de sus hermanas, y años más tarde con otras dos de sus hermanas, también, que fallecen en otros autos de fe. Durante todo este ínterim de cinco o seis años, comenté que él escribe varios documentos, que son muy pequeñitos, de este tamaño. Estos pequeños libros, lógicamente manuscritos elaborados de puño y letra de Luis, dan cuenta de todo lo que acabo de mencionar, y muchísimo más, por supuesto, y como no los puede traer porque es un problema, los esconde en su sombrero. Finalmente, cuando es apresado, estos documentos son utilizados como prueba fehaciente en el juicio, y bueno, desafortunadamente, considerado remiso, condenado a muerte. La muerte la conocemos por otro sacerdote que escribe cómo se llevó a cabo esta desafortunada muerte, y finalmente, pues, en 1596 son condenados a la hoguera él, su mejor amigo, otra vecina que tenía su madre y dos hermanas, como dije. Los documentos se mantuvieron en el Archivo General General de la Nación durante muchos años, hasta que en 1932 un personaje judío, pero polaco, vino a México. Él había ido antes a Brasil y luego a Estados Unidos, y había sido un personaje que se encargaba de estudiar precisamente estos procesos de movimientos de personas de Europa hacia América, particularmente en Brasil y en Estados Unidos, y vino a México a visitar el Archivo General y desafortunadamente sustrajo varios de estos documentos que estuvieron perdidos durante 84 años, hasta que en el 2017 salieron en subasta en una casa de Nueva York, y tuve la oportunidad enviado por el gobierno mexicano de hacer un dictamen para determinar si se trataba de los originales o de una copia histórica, y lo que sucedió es que supimos que no nada más eran los originales, sino que pudimos demostrar que se trataba de patrimonio mexicano y logramos que se volvieran todos los amigos que quieran conocer un poco más de este proceso de retorno a nuestro país. Están muchas páginas en el Internet que pudieran leer si les interesa este caso. Lo cierto es que efectivamente cuando conocí a mis amigos Juan José y Beatriz, pues nos pareció muy interesante dar a conocer esto que a pesar de tener 400 años, 400 y tantos años, sigue siendo tan vigente. Mucha gente sigue siendo perseguida por sus creencias, por su religión, por su color, por sus muchas, múltiples circunstancias. La guerra misma, en la actualidad, vemos muchos pueblos que desafortunadamente tienen que continuar con una diáspora tanto de América del Sur para otros países, sobre todo del norte de América y de África y de Asia y otros lugares hacia Europa. Esto sigue siendo muy común. Entonces, nos pareció muy actual el tema y decidimos llevar a cabo una edición que tuviese precisamente los tres manuscritos con su transcripción paleográfica. Es una letra muy menuda, muy pequeñita, que nos costó un poco de trabajo y mucho tiempo porque, como se comentó al principio, pues están escritos en español antiguo, en portugués, tienen palabras en latín, por supuesto, y también tienen palabras en hebreo. Entonces, nos costó un poco de trabajo pero lo hicimos con un gran gusto porque íbamos descubriendo cada vez que lograbamos avanzar, íbamos descubriendo cosas muy interesantes para poder reconstruir todo este proceso que sin lugar a dudas es paradigmático en virtud de que se trata de, primero, del primer autor que conocemos porque seguramente hubo otros personajes que tenían como creencia la religión judía pero no tenemos documentos. Entonces, estos pequeños manuscritos se convirtieron en uno de los primeros, de las primeras pruebas de que hubo muchas personas aquí en México particularmente, como dije, en reales mineros como Taxco que de ahí eran los cuñados de Luis precisamente y creemos que podríamos hacer un libro muy interesante lo cual me parece que se logró con creces porque tiene dos vertientes interesantes, la parte de los estudios como tal, la transcripción, un estudio introductorio, un estudio de la doctora Alicia Goffman y otro del doctor Temkin que nos hablan en términos generales de los documentos y de su contenido y una pequeña presentación que hizo el doctor Antonio Rubial que nos permite tener el panorama general del siglo XVI fecha en la que se realizaron los manuscritos. Además de eso, la persona que ve este libro pues es un libro como ya se comentó muy bonito en cuanto a la materialidad adornado con estampas de autores contemporáneos muy interesantes que sin duda nos ponen en las dos vertientes para todo bibliófilo, aquel interesado por la historia con unos estudios de gente que ha trabajado este tema a profundidad pero también de artistas contemporáneos que nos dan su visión y además música de la época con un excelente trabajo editorial entonces me parece a mí que estamos ante un libro sin lugar a dudas muy muy importante siempre le digo a Juan José Izquierdo que 200 son muy poquitos pero también cuando uno ve todo lo que lleva a ser un libro de este tipo pues comprendes que hacer 200 pues también es mucho en términos generales pero creo que están ustedes ante una historia increíble cuando ustedes la lean van a percatarse de algo increíble realmente una historia que pudiera sin lugar a dudas ser una gran película una novela muy importante pero que desafortunadamente sucedió en la vida real eso sería lo que podría decir en este momento gracias muchas gracias Baltasar como habrán podido ver pues conoce perfectamente todos los detalles de la historia del contenido de los libros y nos ha dado pues una pincelada global de cómo hemos compuesto la edición está claro que los libritos eran la parte fundamental esos tres libritos primero eran las memorias de la familia Carvajal empieza Luis a escribir desde que salen de Medina del Campo hasta que llegan a Nueva España lo que se encuentran aquí y cómo va transcurriendo toda su historia es muy bonito es muy curioso de hecho pues bueno el objetivo de escribir esas memorias parece ser que era trasladarla luego a sus hermanos que habían conseguido salir de la Nueva España cuando ya eran perseguidos y llegar a Europa ya los situaba en Italia creo que en Pisa bueno pues esas memorias la verdad es que son una joya porque por un lado pues conocemos de primera mano la historia de esa familia que tiene que salir de España hacia América y cómo son así y sus vivencias y la persecución a la que son sometidas desde luego son un testimonio pues muy importante para conocer el trasfondo también religioso de la España y bueno Castilla Portugal del siglo XVI como nos dice la doctora Goffman en su estudio y luego pues viene acompañado de los otros dos libros los otros dos libros son meramente religiosos Lex Adonai que justamente llevaba escondido debajo del sombrero como nos explicaba Baltasar cuando él estaba en prisión en ese segundo proceso inquisitorial y otro tercero modo de llamar a Dios que bueno recogía salmos oraciones que a él le parecían motivadoras importantes para su lectura y bueno y también pues servía para sus familias o para su familia o las personas que pudieran tener acceso esos tres libritos fundamentales que son en el eje del trabajo bueno pues como dice Baltasar y como ha explicado también Juan se presentan en una edición facsimilar al mismo tamaño han sido cosidos a mano de la misma forma que fueron preparados por el propio seguramente propio Luis cuando formó sus libritos y bueno y con el cuidado que merecen por supuesto pues está esa transcripción completa ese gran trabajo que hicieron desde la biblioteca de antropología para poder conocer el contenido de los textos y luego como bien nos adelantaba Baltasar era fundamental también conocer el contexto en el que todo esto sucede el doctor Rubial pues nos coloca en ese momento histórico retrocede un poquito pues ese 1492 en el que por un lado pues se llega a América y por otro lado pues está esa expulsión que será clave de los reyes católicos a los judíos desde Castilla dos puntos importantísimos que transforman el mundo transforman desde luego Europa y América pero tienen influencia pues en todo el mundo y de alguna forma teníamos que entender cómo todo esto tenía conexión con las consecuencias de aquellos hechos el Baltasar Brito lo que nos hace es pues un recorrido muy bonito precioso sobre las memorias de Luis de Carvajal es un texto muy cercano en el que nos va contando pues cómo debería de sentirse Luis esos momentos en los que pues como él narraba estando en prisión ve al rey Salomón o bueno otros incluso vea cómo están pues castigando su madre bueno pues momentos muy sensibles que él nos lo recuerda en su aportación en su texto la doctora Hoffman como he dicho pues lo que hace es dominar el trasfondo religioso de los libros y lo que nos hace pues es explicar la importancia que tiene para ese conocimiento referencial de cómo se vivía la religión judía la clandestinidad y luego también esa de alguna forma ese carácter profundo que tiene las creencias de Luis de Carvajal el mozo Luis de Carvajal prácticamente se puede decir que descubre sus orígenes judíos separdisa en la Nueva España ahí empieza a leer y empieza a cultivarse y casi sin pensarlo pues acaba siendo pues el guía intelectual de toda la comunidad y en esos libritos pues se puede ver cómo es capaz de ordenar pues dos años de calendario hebreo cómo conoce todas las festividades cómo pues conoce incluso pues esas palabras que seguramente pues habrá conocido aquí pues con sus vecinos y amigos también hablaba del estudio Samuel Tenkin pensamos que era también muy importante saber por qué viene aquí la familia Carvajal ¿no? quién es el incentivo de que llegue aquí y por qué también se arma este este revuelo alrededor de la familia Carvajal bueno yo creo que el estudio Samuel Tenkin lo que hace es acercarnos a la historia a los orígenes de Nuevo León a ese personaje de Luis de Carvajal de la cueva cuenta también como pues la familia a su vez ha sido perseguida a ambos lados de la raya castellano-portuguesa y viene aquí consigue pues una serie de acciones que le permiten ser pues conseguir esa última capitulación penúltima creo que de Felipe II y el título que le permite traer a esas familias y con ellas el resto entonces bueno yo creo que a nivel de textos lo que hace es pues presentar perfectamente la historia y conocer por qué luego sucede lo que sucede y después pues podemos saber el texto que escribió que nos que nos ha venido hasta este momento Luis de Carvajal luego hemos dicho luego hemos dicho que un elemento para nosotros es muy importante es la labor de los artistas porque de alguna forma complementan el mensaje que viene escrito son capaces de profundizar y de sacarnos a la luz pues puntos muy sensibles de la narración que quizás en nuestra imaginación no es capaz de desarrollar y bueno pues yo creo que es interesante saber por qué se eligieron a dos artistas cuando normalmente nuestras ediciones son unas y por qué fueron esos dos artistas en concreto entonces yo creo que Juan es el que mejor nos va a explicar pues quién son los que hacen la aportación de las ilustraciones Bueno pues como decía antes nuestro objetivo es hacer siempre obras de piezas únicas obras únicas pero bueno yo antes de todo quería dar también aquí las gracias a la Fundación Hispano-Judía quien nos ha apoyado desde un principio para que el proyecto saliera adelante entonces pues quiero dar aquí las gracias digamos a a a su presidente y a Mónica que lleva todo el trabajo a su presidente a Chuel David Chuel y a Mónica Sánchez Rubio también mexicana pero afincada aquí española o sea que está haciendo un trabajo magnífico apoyando todo tipo y apoyándonos en todo momento también pues bueno a todos los que han colaborado en la obra desde el doctor el doctor Rubial o sea que ha hecho una excelente digamos presentación del momento histórico es decir breve pero excelente del contexto histórico en el que se desarrollaron estos acontecimientos a la doctora Alicia Gochman por su trabajo exquisito y luego por el apoyo que nos ha prestado constantemente para cualquier cosa que hemos necesitado tanto en México como allí donde ella conoce a personas que nos pudieran apoyar pues lo ha hecho al doctor Tenkin que desde Estados Unidos pues escribió digamos este trabajo sobre el tío que es una pieza también importante y fundamental luego sobre todo el trabajo de Baltasar Brito de nuestro amigo Baltasar Brito que cuando descubrimos estos documentos cuando decidimos hacer este tipo de libro pues era después de una charla muy interesante sobre el mundo de la bibliofilia las relaciones de México-España etcétera entonces después de esta charla sobre bibliofilia y estas cuestiones nos habló del tema nos dijo que estaba haciendo la transcripción de las memorias y entonces eso nos atrapó y entonces conjuntamente pues bueno hemos hecho una obra que ahora nos presentará Beatriz para que se puedan ver un poco las imágenes los grabados y sobre todo otra parte que también es muy importante que es la aplicación de nuevas tecnologías en esta obra que es la primera que la primera vez que lo hacemos es decir no queremos que el libro se pierda queremos que el libro se conserve y que se siga leyendo entonces para ello ¿qué hacer? o nos entregamos a las nuevas tecnologías y hacemos libros para que se puedan leer en una tablet o hacemos libros de artista como es este caso y luego además aplicamos estas nuevas tecnologías entonces escuchen ahora cuando hable porque es muy interesante luego también quería dar las gracias a Natalio Bayo y a José Luis Faniña estos dos artistas amigos bueno que han trabajado Saturno uno de ellos José Luis Faniñas que tiene origen sefarditas digamos ha hecho una serie de imágenes que denuncian el hecho y esta persecución pero luego pero luego también sobre todo llega a una cierta complicidad y a una reverencia a una reverencia de la comunidad como unidad judía porque él lo siente y lo ha sufrido en él y luego por otro lado está Natalio Bayo que es más desde el punto de vista nos recuerda a Goya donde la hace digamos ha planteado toda una serie de imágenes que son más que denuncian más directamente digamos esa esa actuación digamos de la inquisición de aquella de aquella de aquella época o sea como decía también como decía antes digamos que nosotros queremos hacer estas obras únicas y siempre pues digamos que nos hemos presentado porque aquí en España dan el premio a la obra mejor editada en la modalidad de bibliofilia que es nuestra especialidad y prácticamente casi siempre que nos hemos presentado nos han dado digamos el premio al libro mejor editado a ver qué pasa con esta obra cuando se cuando se celebre se celebre ese ese digamos cuando tienen el premio a ese digamos a ese mundo de la bibliofilia este año ¿no? Luego no sé o sea por otro lado pues quería hablar de un poco pues eso ¿no? bueno o sea podía hablar de todos los premios que nos han dado digamos pues para que también el público sepa que bueno que esta obra que estamos ofreciendo ahora en este momento esta obra de Carvajal pues es una obra pues que va a ser codiciada cuando pase un tiempo y digamos la editorial agote la agote la edición pues luego va a ser codiciada pues por cantidad de gente que no han recibido digamos la información de que la obra se estaba editando esta obra o se ha editado esta obra y entonces pues bueno yo quería hacer un llamamiento pues a que se tengan en cuenta que es una obra de este tipo a ver que más podía decir de la obra de la obra bueno ahora a mí me gustaría que Beatriz nos hablara un poco de la de la porque el libro tiene banda sonora el libro tiene digamos realidad aumentada el libro o sea tiene una aplicación que con una tablet o un teléfono móvil utilizando la aplicación pues nos van a ir explicando lo que el artista quiere decir en cada una de las humanidades cada uno de los artistas entonces Beatriz quería aprovechar esa referencia que ha hecho Baltasar a ese momento en el que Luis el Mozo toma el nombre el sobrenombre de Josep Lombroso viendo esa imagen de Samuel perdón de Salomón de Luis Salomón cómo es interpretado por los dos artistas Juan nos ha dicho un poquito las diferencias entre uno y otro bueno pues las estampas que nos ofrecen los artistas en este caso pues en este caso no sé si se puede ver bien pero esta es la idea que tiene José Luis Fariñas de cómo puede vivir ese momento desde luego pues para él es un momento único es un momento trascendental en la vida de Luis acaba de ver torturado a su madre y en ese momento pues se recibe en él y tras ver y escuchar el sufrimiento de su madre sometida a tormento Luis encerrado en las lo que está adelantando Juan es esto o sea lo que hemos conseguido con este libro es un poco perseguir la idea que tiene Borges es el libro perfecto es el libro que recoge todo el conocimiento todo el contenido que se puede esperar de una obra nosotros con Luis de Carvajal nos hemos encontrado con una historia fascinante una historia real muy triste pero gracias a ella hemos hemos conocido pues otro otro punto de la cultura separdí de la tradición de la historia también común entre España y México y toda esa información todos esos valores todo ese sentimiento que nos han transmitido lo hemos corrido a recoger en nuestra edición pues utilizando precisamente las nuevas tecnologías desde luego pues está ese ese valor de los textos ese valor de la edición facsimilar está la obra de los artistas eso es como lo puede ver Salomón Farinas esto es como lo ve Natalio Bayo pues en su trono pues mucho más solemne inspirado en ese tercer librito que alaba pues las acciones de Salomón pero podemos conseguir pues escuchar esa interpretación de los artistas que nos guía hacia lo que ellos han querido transmitir con esos colores con esos rasgos con esas líneas y también pues recoger esa información sobre las rutas que siguieron la familia sobre lo que pasó en cada una de las ciudades tenemos pues en esa web que hemos creado para los que tengan el ejemplar muchísima información en la que pues enriquecer conocer o consolidar todo lo que conocen sobre la familia Carvajal hay pues un mapa interactivo donde se conoce pues lo que pasó en cada lugar hay una cronología hay audios donde nos cuentan todo esto y luego pues esa parte curiosa en la que hablábamos de la banda sonora bueno pues este proyecto lo comenzamos con la Universidad Pública de Navarra ellos nos han guiado un poquito en cómo utilizar las nuevas tecnologías y también en qué de qué forma podíamos pues que tuviesen sentido en estas ediciones y lo que han conseguido pues es que podamos utilizar una serie de herramientas para tener estos contenidos una de esas partes importantes ha sido la música la música pues siempre ha sido un medio de comunicación muy importante entre los pueblos universal y también ha sido una forma de mantener la cultura especialmente pues la cultura separdí que después de que pues fuesen a través de todo el mundo Asia África Europa América fuesen dispersados ellos han mantenido esa cultura como algo propio y la música ha sido un elemento pues que los ha conectado de alguna forma entonces lo que hemos conseguido ha sido pues bueno que se graben una serie de canciones de origen separdí exclusivamente para esta edición y a través de esa aplicación en determinados momentos se puede escuchar y se puede ver a los músicos interpretando o bueno o también hemos creado esa banda sonora espero que la puedan oír que lo que hace es poder acompañarnos en la lectura ¿no? entonces bueno pues es crear un entorno a través del texto a través de las ilustraciones a través de la música en el que nos acerquemos a la vivencia de Luis de Carvajal y que de alguna forma honremos pues a a su historia a sus memorias y a y a su cultura así que bueno pues esperemos que que esta edición pues les haya gustado desde luego hemos puesto todo nuestro nuestro entusiasmo en conseguir hacer una edición completa y y que reúna pues todo lo que nosotros hemos conseguido conocer de la familia y bueno yo creo que que podemos terminar con pues haciendo un recuerdo de lo que significaron para Luis los libros Luis de Carvajal el mozo cuenta en sus memorias que cuando era pues recién llegado en un viaje que hacía con su padre hacia Ciudad de México se encontró un párroco que vendía libros y allí adquirió una biblia antigua por seis pesos además lo dije esa biblia le dio paso a conocer no tanto conocer sino identificar muchas de las tradiciones que él había vivido en su familia en su entorno y así fue descubriendo pues esas raíces sefardíes esa religión judía y bueno y fue interesándose y creando todo pues un entorno en su familia para poder recuperarla cuando fue salió de ese primer proceso inquisitorial que fue sometido consiguió pues por el azar o no sé si sabe por qué entrar en la biblioteca de Tratelolco allá le pusieron como tarea copiar libros y en una biblioteca fue donde descubrió muchísimos de los textos que también enriquecieron su conocimiento y que le ayudaron a escribir libritos a escribir empezar a escribir esas memorias y a poder a propagar pues su fe su religión y su historia en otros sitios los libritos pues fueron desgraciadamente la causa o bueno fueron la excusa que pusieron para para bueno pues al final someterlos a ese juicio final y llevarlos a la hoguera pero bueno pues los libros gracias a esos libritos que escribió también hemos conocido su historia hemos conocido hemos podido recuperar su memoria y hemos podido pues entender lo que pasó en aquella época esperemos que a través de este libro que nosotros también hemos confeccionado pues seamos capaces de aprender de la historia de recuperar por supuesto la memoria y todo lo que lo que conlleva alrededor y bueno y que dentro de 400 años pues no tengamos que estar recordando estas situaciones como algo que también tiene en ese momento actualidad que sea pues un recuerdo de lo que fue pero que que sea algo mejor lo que se esté viviendo pues nada yo quería agradecer a todos los participantes especialmente a Baltasar Vito que desde México nos ha dedicado ese tiempo siempre es un placer escucharle bueno pues desde aquí a Centro Separad por supuesto por darnos este espacio como decía Juan pues la Fundación Hispano Judía también para nosotros está siendo pues un punto de apoyo importante para esa difusión y la divulgación de nuestra edición y bueno y estamos pues encantados de poder hablar de lo que hemos hecho y de presentar nuestra edición para que se conozca y para que sirva pues poner un granito de arena para pues bueno saber más sobre esa historia y sobre la cultura separada así que bueno pues ahora a su disposición para cualquier pregunta para cualquier cosa que quieren que les comentemos gracias muchas gracias Beatriz y enhorabuena a los ponentes por esta conferencia tan interesante y a Baltasar y a Juan José también y ya tenemos unas cuantas preguntas en nuestro chat por ejemplo tenemos una para Baltasar que nos dice qué impacto tuvo en la sociedad mexicana en los medios el regreso de los manuscritos a México cómo fue recibido y cómo es recibido este tema en general en la sociedad mexicana el tema el tema de la nueva España y los judaizantes y este tema que acabamos de escuchar gracias sí yo creo que se trata de uno de los primeros de las primeras recuperaciones de patrimonio bibliográfico mexicano y en ese sentido por supuesto que fue muy bien recibido los manuscritos se exhibieron en el museo de memoria y tolerancia durante un mes con una museografía interesante que que daba cuenta de todo el proceso y de todo el significado histórico que han tenido estos este tipo de manuscritos que desafortunadamente no son únicos vamos hay muchos otros procesos que siguieron el mismo tenor que este pero este por su crudeza en particular es muy muy interesante y para el público no nada más mexicano sino también todos los estudiosos de del México antiguo han estado muy interesados y puede consultarse por supuesto para quien quiera este revisar los manuscritos se pueden consultar en la biblioteca están abiertos porque pues son de todos los mexicanos y en ese sentido creo que la gente en términos generales los recibió muy bien sí pues muchas gracias Baltasar tenemos otra pregunta un momentito sí otra pregunta también dirigida a Baltasar es ¿cuál era el objetivo de Luis de Carvajal al escribir estos manuscritos? ¿a quién iba dirigido? ¿cuál era su propósito cuando escribió las memorias cuando escribió estos libritos? gracias Luis tenía dos tenía tres hermanos tres hermanos uno de ellos sacerdote él vivía ya antes que ellos vinieran él ya vivía en Nueva España pero tenía dos hermanos más que lograron escapar hacia Europa y que terminaron siendo rabinos muy muy importantes en Grecia y en Italia en los dos lugares uno uno migró para hacerse rabino y fue un gran rabino muy conocido inclusive todavía hay descendientes de apellido lumbroso que son descendientes de esta familia particularmente porque se cambiaron el nombre por todo lo que implicaba el apellido Carvajal para la época porque fueron muy señalados y fue un serio problema entonces Luis escribe estas pequeñas memorias dirigidas a sus hermanos donde él daba cuenta de todo lo que Adonai había hecho por ellos desde que llegaron a la Nueva España hasta un poco antes de que lo aprecen nuevamente por la se ha apresado nuevamente por la Inquisición entonces para él estos pequeños este pequeño librito el primero de ellos tiene como destinatario sus hermanos en Europa que lograron afortunadamente salvarse no así las hermanas una de ellas había perdido la razón un poco al ver tantas injusticias y tantas cosas y nueve o diez años después es quemada por la Inquisición ya cuando recupera un poco la salud es nueva es sometida a un auto de fe y también es fallecida y la hermana más pequeña que se llamaba Ana tenía doce o trece años cuando ellos mueren es en un auto de fe el más grande que se hizo creo yo de 1649 muere ahí ya de sesenta y tantos años la hermana menor entonces como podrán ustedes darse cuenta pues es un tema demasiado crudo es una historia muy triste que tuvo que pasar por todo ello esta familia y los otros dos manuscritos uno lo llevaba en su sombrero efectivamente y otro es como como la parte donde él recoge del Antiguo Testamento muchos salmos muchos salmos pero ya como que él pone no son a la letra nos parece hay algunas cosas que él ya pone como su visión particular sobre el salmo y esos salmos los utilizaba para el Yom Kippur el día de las perdonanzas le llaman entonces creo que esos son los tres destinatarios el ex Adonai son las leyes de Adonai y son los diez mandamientos por así decirlo porque hay que decir que Luis aunque profesa la religión judaica Luis es es obligado como toda la familia ante la gente parecer cristiano católico entonces hay una fusión Alicia Goffman considera eso hay una fusión de ambas religiones en este personaje en específico entonces eso lo hace sin lugar a dudas muy muy interesante para para todo aquel que quiera conocer parte de la historia de este señor muy interesante muchas gracias Baltasar pues tenemos también otra pregunta para Juan José un momentito vale sí en el caso de de la edición del facsímil nos preguntan cuáles fueron las dificultades cómo se les ocurrió también combinarla con las nuevas tecnologías que si eso eso es algo nuevo o se está haciendo o es algo que se está haciendo ahora en este mundo de 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 la edición y por último si se han planteado editar una versión más divulgativa para el gran público es decir hacerlo más accesible es verdad que se puede ir a la biblioteca allí por supuesto en México pero que llegue al gran público ¿no? una versión mucho más accesible gracias micrófono Juan perdón ahora vale digamos que esta edición nuestra de alta vibrofilia o libro de artista claro es una actividad pequeña porque es que lleva a un acta notarial digamos cada libro está autentificado por un notario y los grabados la obra gráfica de los artistas va firmada por estos artistas ¿no? el asunto de la música el asunto de la banda sonora pues nosotros no conocíamos en la o sea por el momento habíamos visto algo de realidad aumentada en alguna obra de arte en algún o sea pero no digamos en un libro no entonces nosotros digamos pues hablando pues hablando aquí en España hablando en México con Baltasar hablando con nuestro amigo que es amigo de Baltasar Brito también el músico de especialista no sé el nombre ahora Díaz Joaquín Díaz no Joaquín Díaz o sea que es un fenómeno digamos aquí en España también que conoce toda la digamos no solamente la música sino todo el folclore digamos antiguo de aquí de España y que Baltasar conoce muy bien y que hay algo pendiente para hacer con los dos de México y de esto entonces viendo hablando de todo de todas estas cuestiones y dijimos bueno y por qué nosotros no podemos traer las nuevas tecnologías al libro en lugar de el libro agarrar el texto digamos o una obra literaria y llevársela digamos a una tablet porque lo hacemos nosotros aquí a esta obra de artista y entonces pues bueno pues hablando aquí y hablando allí en México sobre todo aquí en la universidad en la universidad pública de Navarra pues entonces digamos aquí en la universidad pues dijeron bueno esto hay que hacerlo como sea bueno entonces nos pusimos a trabajar y al final pues salió salió eso el asunto de la banda sonora es que yo no sé si ha salido si se ha oído antes pero es que quiero que se vea porque esto es porque esto es muy muy bonito perdón o sea lo quiero poner en lo quiero quiero que se vea para que se vea la particularidad la particularidad que tiene la banda sonora además es que bueno nosotros decimos que hacemos bibliofilia contemporánea los músicos que participaron en el proyecto lo que hicieron fue un poco también seguir esa idea de la tradición de la música tradicional sefardí con instrumentos grabados y demás con música creada digitalmente un poco como la fusión de todo lo que intentábamos hacer con esta edición antes preguntaban si solemos hacer con otros libros no esta es la primera edición que se publica de esa forma concebida desde el principio con ese sentimiento con esa idea de crear contenido aumentado o sea de expandir toda la información que viene en la edición también por medios audiovisuales entonces la música lo que ha hecho ha sido cautivar también ese estilo y jugar con la tradición con la modernidad y ofrecernos esa posibilidad de escuchar música mientras estamos viendo la obra la realidad aumentada para mucho como digo se pueden ver músicos se puede ver escuchar mientras uno está viendo cada uno de los grabados de las estampas lo que el artista nos ha querido transmitir nos acompaña durante toda la edición desde luego no es sustituir es complementar es añadir es enriquecer como nosotros concebimos las ediciones vale pues muchísimas gracias a los ponentes a Beatriz a Juan José y a Baltasar por esta interesantísima tarde de de esta cultura sefardí de esta cultura hispano-mexicana también de esta hermandad hispano-mexicana queríamos darles las gracias y hasta aquí nada más hasta la próxima conferencia gracias por vuestra participación pues muchas gracias a vosotros gracias hasta pronto Baltasar hasta pronto a ver cuando nos dejan vamos a México chico